Nelly saltaba esa pregunta, necesitaba y bueno, vos sos la voz del pueblo, ¿no? Claro, la voz de mucha gente que estaba inquieta con ese tema. Te estoy salvando, no sé cómo, pero... Hay yapa. Y hay yapa, pedido de Bonelli, bueno, como hoy ponemos de todo. Mi gran frustración, ¿no? La gran frustración que Cintia Fernández no vino a dos voces. Ay, no fue a dos voces. Pero bueno, fue al Congreso. Y fue al Congreso y hizo su cierre de campaña de esta manera. A los Cintia Fernández, ¿eh? Y pará que esto recién empieza. Porque después termina... Bueno, hizo todo en la letra. Escuchame. Esto es mega producción. Cintia Fernández en el Congreso. Y así continuó la cosa para la mañana. Bueno, buen día a todos los que se están despertando. Buen día a los que se están despertando. Con esto se despierta todo el mundo. Qué bien que está Cintia Fernández a medida que pasan los años. Increíble. Muy bien, Cintia. La cuota. Felicitaciones. Ella desafiando a todo. Provocando a su manera. Cerrando la campaña de una manera original. Distinta. La verdad que Cintia... Ardieron las redes, ¿no? Sí. Cintia se ha ganado mi corazón. Bien, muy bien. Porque es una distinta. Monstruosa era una distinta. Al menos...